Buenos días, feliz año a todos. Vamos a proceder a valorar los datos de paro registrado del mes de diciembre de 2019, que nos van a permitir hacer una valoración de todo lo acontecido en estos últimos 12 meses. Son muy buenos datos, no podemos hacer otra cosa que una valoración positiva, porque la Comunidad Autónoma de Castilla y León es la comunidad que más ha descendido en desempleo, un 5,08%, mientras que en el conjunto nacional se ha descendido solo un 1,21%. Esta valoración positiva la tenemos que hacer desde la prudencia, ya que a 31 de diciembre del año 2019 contamos en Castilla y León con 139.874 castellano-liloneses que quieren trabajar y no pueden, 139.874 parados a los que nos debemos y por los que tenemos que trabajar y seguir apostando porque nuestras políticas activas de empleo sean más eficaces para ello. Por ello, en el año 2020 nuestras políticas activas de empleo van a ser evaluadas por la AIREF. Dicho esto, tenemos que poner en valor este descenso de desempleo en Castilla y León, ya que supone que en Castilla y León tenemos 7.491 parados menos en el año 2019 que en el año 2018. Y en el mes de diciembre de 2019 contamos con 1.099 parados menos que en el mes de noviembre de 2018. Si analizamos la serie histórica, estamos ante un nuevo descenso interanual el séptimo año consecutivo de descenso en término anual y el quinto año consecutivo en descenso en términos intermensuales. Y todo esto teniendo en cuenta que diciembre es un mes habitualmente malo en datos de paro registrado por el efecto cíclico y coyuntural de la construcción. Aunque en términos interanuales la construcción y el sector sin empleo anterior han descendido hasta un 8%. En el sector industrial tenemos que valorar positivamente el descenso que se ha producido en tasa de desempleo en el sector de la industria agroalimentaria, donde contamos en el mes de diciembre con 118 parados menos. Seguimos trabajando en Castilla y León para que el descenso de desempleo llegue a todos los colectivos. Y tenemos que valorar positivamente el descenso que se ha producido en el colectivo de jóvenes, en el cual en el mes de diciembre de 2019 contamos con 978 jóvenes menos desempleados y en el colectivo de mujeres, ya que en el mes de diciembre de 2019 contamos con 3.117 mujeres paradas menos. A nivel provincial hay que valorar también positivamente el descenso interanual en las tasas de paro registrado, ya que tenemos cuatro provincias en Castilla y León que superan un descenso del 6% en desempleo, como son Valladolid, Zamora, Palencia y León. Datos de afiliación. Subimos en términos interanuales la afiliación un 0,97%, es el sexto año consecutivo en el que subimos afiliación en Castilla y León y en el año 2019 tenemos 8.924 afiliados más que en el año 2018. Los datos de hoy, como hemos dicho, tenemos que valorarlos de manera positiva, lo cual confirma la evolución del mercado laboral en Castilla y León en positivo, en términos estructurales. En Castilla y León hemos hecho los deberes, se confirma la tendencia del último semestre, si bien es cierto que la situación económica que tenemos a nivel nacional es de desaceleración y que puede ser más intensa de lo previsto, más aún si cabe teniendo en cuenta las recientes medidas que ha anunciado el futuro previsible gobierno que pueden suponer un freno a la creación de empleo. Gracias. 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 Gracias.